¡Viva la licitación! ¡Los invitamos! ¡Bien! ¡Gracias a todos los invitados por dejarle a lo ir! ¡Adrián! ¡Adrián, ¿cuánto estoy? ¡Raparela! ¡Dante, un saludo! ¡Dante! ¡Eh, eh! ¡Venga, venga, poné la paga! ¡Adrián! ¡Adrián, Adrián! ¡Sí! ¡Adrián, Adrián! ¡Listo, gracias a todos! Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. ¡Gracias a todos! ¡Buenos! ¡Volad! del orgullo paisa, líder de los espíritus. Gracias a los padres y a los padres. Y gracias a Dios Ucio, gracias al departamento de cargas en nombre del Ministerio del Deporte.